muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura tenemos la operación del niño doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado si vosotros queréis ayudar o echar una mano podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema vale yo les paso los datos de ella y tenemos nuevo canal voy a dejar el enlace también podéis ir a las publicaciones de mi canal ahí está el enlace en el primer comentario voy a fijar el enlace para que vayan y se suscriban a mi nuevo canal vale que ahí tiraremos bombas pero explosivas y primicias primicias y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas así hablaba la china de Karina antes y hasta la quería meter presa aquí las pruebas miren aquí nadie quiere dar clases de moral porque aquí no somos santos ni perfectos pero antes de criticar antes de señalar antes de juzgar y antes de atacar a una mujer madre soltera con tres hijos como es Kaylee hay que tener bien limpia las espaldas y sobre todo hay que ser honestos honestos y sincero con las personas yo no voy a ir de amiguito de una persona que le he puesto a parir y que le he intentado denunciar ante las autoridades porque conmigo el falserío no va o me cae bien o no me cae bien pero yo no voy a ser amiguito solo por conveniencia yo no 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 si por algo puedo caer mal es porque yo pelos en la lengua no tengo y cuando a mí alguien no me cae bien como dicen que los zapatos ni a la fuerza entran pues sí y ya sabéis que a mí me gusta hablar con pruebas vamos a tirar el primer pantallazo para que ustedes vean que aquí hablamos con pruebas vale que aquí todo es con pruebas vale ayer les mostré una captura y hoy vamos a seguir con la conversación imagínense la china como se refería a Karina vale es esa p tengo dos vídeos que subir yo sí marqué ayer y es esa p y la amenazada de muerte dice toda asustada contestó tengo un p coraje grabé dos vídeos sobre lo de Sara ojalá usted vea los vídeos imagínense la trataba de p de p para que vean y hoy la está defendiendo madre mía la hipocresía y también intentó denunciarla ante las autoridades aquí también tenemos las capturas para que ustedes vean que aquí hablamos con la verdad y no hablamos tanta mentira ni tanto engaño vale aquí tenéis la prueba vale aquí tenéis la prueba donde ella se las manda a una persona dice que y también ella dice estoy tratando de ver cómo me comunico con el ministerio público de guatemala voy a mover cielo y tierra aquí está donde ella dice que iba a poner la denuncia en contra de Karina y todo eso y hoy la defiende luego que la trataba de p y que iba a poner una denuncia para que metieran presa a Karina ahora resulta que ella defiende a Karina madre mía para que vean el cinismo de la hipocresía porque a mí si yo he intentado meter presa a una persona si yo he hablado peste de una persona ahora porque públicamente la voy a defender ahora porque públicamente voy a decir no que esa persona es buena no 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 eso es el falserío una persona puede cambiar de opinión sí pero no tiene que ser hipócrita y decir no yo nunca he hablado mal no que a mí siempre me ha parecido siempre una buena persona una buena mujer y estás criticándola y apuñalándola por detrás este tipo de cosas son los que la gente tiene que entender que uno no puede ir de hipócrita en la vida que uno no puede ir siempre apuñalando a las personas por atrás que uno no puede ir diciendo no que pobrecita que Karina ha dicho la verdad no que Karina nunca ha insultado a Kaylee perdona 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 si hay pruebas donde Karina si ha insultado a Kaylee donde Karina ha dejado entrever muchas cosas sobre Kaylee hay pruebas hay pruebas entonces que a mí me vengan hoy con ese cinismo y esa falsa hipocresía de decir que Karina no insulta que Karina es buena persona bueno es que no somos jueces yo nunca he dicho que Karina es mala ni la he condenado porque yo no soy juez simple y sencillamente yo he analizado lo que ella dice y lo que ella hace simplemente analizar yo juzgar no porque yo no soy juez yo no tengo el martillo para condenar a las personas vale simplemente he analizado punto y final y la que se ha enredado entre sus propias mentiras siempre ha sido Karina y el hecho de que sea mujer no significa que hay que taparle todas las mentiras yo defiendo a las mujeres pero tampoco yo voy a defender lo indefendible y hay muchas veces que Karina es muy difícil defenderla porque se mete en unas cosas se mete como digo yo verdad en algo que no se tendría que meter pero bueno digo yo como es ella y ella quiere seguir así y a ella le viene bien ese personaje que se ha autoimpuesto pero que vamos a hacer para que vean aquí hablamos con pruebas por eso también los invito a que se suscriban en el otro canal verdad que pronto pronto van a ver novedades en el otro canal así que yo los invito y para que veáis que aquí hablamos con pruebas hablamos con pruebas porque antes de intentar insinuar e intentar dejar a Kaylee como mentirosa pues hay que ver como es uno hay que verse y hay que analizarse vale yo les digo si es que por eso es que quisieron hackear mi whatsapp porque saben que yo tengo mucha información pero más no saben que toda la información que tengo no la tengo en whatsapp no soy tonto no soy tonto la tengo guardada en otro aparatito que no es el celular o el móvil como le llamamos aquí en España que en esta vida el que no corre vuela al final como les digo no es una guerra y yo con esto ya doy por finiquitado si quiere la otra que ataque me da igual yo no voy a entrar más simple y sencillamente cuando uno no está limpio del todo es mejor no echar mierda en las demás personas vale ni yo me creo santo ni perfecto porque yo tengo mis errores pero algo que no tengo es la hipocresía y que cuando a mí no me cae bien una persona aunque sea lo contrario yo no voy a hablar después maravillas y decir que nunca he dicho nada a esa persona porque entonces sería un falso y yo falso a estas alturas de la vida y a estas alturas del cuento no me considero otra cosa sí pero falso no me considero vale así que nada cuídense mucho suscríbanse compartan el contenido y ya sabéis que la verdad absoluta solo la tiene Dios pero si uno puede intentar ser honesto y decir la verdad eso se agradece pero la verdad solo la vais a encontrar en Dios punto y final vale uno solo es un medio punto y aparte vale así que nada no les doy mal a esta barra y ala cuídense mucho y bendiciones y ala y ala y ala